El Cielo El Cielo se iluminó cual si fueran los días del juicio final. Decenas, centenas de misiles y cohetes pintaban las estrellas de rayos oscuros. Pintaban a la gran estrella de la muerte. Ayer se lo anunciábamos aquí. La guerra se saboreaba ya otra vez su debut. Comenzaron los primeros muertos y acumularse los heridos y las víctimas incluso como niños. Pero en los últimos minutos se establece un alto al fuego, aunque frágil. Los israelíes aún no tienen idea de cómo resolver la ecuación de la resistencia islámica palestina que jura exterminar a Israel hasta el final de sus días. Soy Roberto de la Madrid y desde el lugar de más riesgo en el mundo, desde Oriente Medio, aquí, detrás de la razón. Israel y la franja de Gaza intercambian misiles. Israel ataca con un escuadrón de aviones y drones, lanzando misiles desde el aire. En 48 horas ha lanzado decenas de ataques y destruido casas, edificios, granjas, una escuela y centros militares. Gaza ataca con misiles al Burak y al Batr 3 y proyectiles antitanque. En menos de 48 horas, Gaza ha lanzado más de 450 misiles y ha destruido casas, fábricas, carreteras. Del lado israelí han quedado 63 heridos y del lado de la franja al menos 34 muertos y 111 heridos. Las bombas alcanzan a civiles, familias, mujeres y hasta bebés. Israel ataca la resistencia islámica palestina. Israel mata en un operativo a uno de los principales comandantes de la resistencia islámica, Baha Abu Al-Atá. Lo acusa de terrorista. La resistencia palestina responde entonces con cientos de misiles. Unos llegan hasta la zona metropolitana de los territorios ocupados. La resistencia islámica muestra un vídeo donde presume de su poder para atacar a Israel. La ONU y Egipto ruegan un alto el fuego. La Jihad palestina dice que no, hasta que el castigo sea suficiente. Netanyahu dice que no quiere guerra, pero que no dejará de atacar. Jamás amenaza con meterse. La guerra está por comenzar o por detenerse. En las últimas horas anuncian un frágil alto al fuego. Muchas gracias al equipo de Detrás de la Razón. Muchísimas gracias a usted por todos los, pues ya, cientos de miles de comentarios en los diferentes canales de YouTube. Ya que, como usted sabe, lo han censurado muchas veces. Pero aquí estamos, gracias por vernos allá en Los Ángeles, en Barcelona, en Buenos Aires. Muchísimas gracias. Y bueno, pues ya ni le sigo. Vamos directamente con nuestros invitados. Ya los tenemos aquí en el video wall. Está con nosotros esta noche aquí en Teherán, pero ellos allá en España, ya en el atardecer. Dina Abus Elham, politóloga y responsable también del área de migraciones y de la Secretaría de Comunicación de Podemos en la Comunidad de Madrid. Muchas gracias. Y Abú Faisal Sergio Tapia, escritor político sobre Oriente Medio en Rosario, que usted conoce y conoce muy bien. Gracias. Hace mucho que no nos veíamos. Faisal, abrazos. Vamos a empezar, Dina. Empiezo contigo. Antes de ir al fondo, vayamos por lo último que ha sucedido para que aclaremos algunas preguntas. La resistencia palestina, o la yihad islámica, que es lo mismo, dijo que Israel cruzó líneas rojas y que vengarían la muerte del comandante. ¿Por qué dio marcha atrás e hizo el alto al fuego? Por favor. Muy buenas, Roberto, desde Madrid. Un saludo. Bueno, al principio decíais con mucho acierto que Oriente Medio es una de las zonas más peligrosas actualmente en el mundo. Y desde aquí, pues las noticias que nos llegan, pues las recibimos con mucha tristeza, porque al final no estamos hablando de una guerra, porque no hay dos ejércitos, no hay igualdad entre ambos. Estamos hablando de una superpotencia militar, de un Estado genocida, de un Estado represor y colonizador, como es el Estado de Israel, frente a un Estado que está peleando por su soberanía y lo está peleando en un contexto absolutamente desigual. Lo que estamos viviendo ahora y en relación a su pregunta, con ese frágil alto al fuego, lo que es necesario es apostar para que haya una solución durable en el tiempo, una solución pacífica y una solución que garantice que se deje de estar matando a civiles, a niños. A mí me entristece, como decía al principio, que hoy la franja sea considerada la amputada franja, porque estamos viendo a miles de jóvenes sin extremidades, estamos viendo bombardeando hospitales, están bombardeando a civiles, a niños, a mujeres, como decía. Y yo creo que no podemos seguir impasibles, la comunidad internacional tiene que hacer algo. Por eso, llevamos ya 40 años en este conflicto que, repito, es una guerra desigual, porque mientras uno se está defendiendo en su propio territorio, con sus propias manos, hay una potencia ahí detrás, genocida, que está constantemente utilizando cualquier pretexto para seguir con la fuerza matando a civiles. Bien, Abu Faisal, bueno, me gusta decirte Faisal, el movimiento de la yihad islámica o la resistencia palestina confirmó oficialmente que se alcanzó un alto al fuego promovido y bajo la mediación de Egipto. Yo te pregunto ahí, ahí me salta esta duda, quiero que me la claves, ¿por qué la resistencia islámica palestina le hace caso a Egipto, que podría tener una gran agenda con Estados Unidos, ya que precisamente el acuerdo del siglo de Trump propone llevarse a los palestinos a suelo egipcio para darle ciertas oportunidades, y cuando los mismos egipcios están en coordinación, ellos le llamaron canales abiertos con Estados Unidos y la Unión Europea. Por favor, Faisal. Bueno, ante todo un saludo a vos, Roberto, a la compañera en Madrid. Y bueno, esto es un poco la retórica genocida del régimen sinistra irrealí, hay que aclarar algo. Quien propone el alto al fuego, la tregua, es el régimen sinistra irrealí que le avisa a Egipto para que le diga la resistencia que pare, porque empezaban a caer ya los misiles y los cohetes, 210 misiles lanzados, cohetes desde la franja de Gaza, heroicamente desde la resistencia, y donde el régimen sinistra irrealí de Benjamin Stahiazgo, con su cúpula de hierro, fracasa, solamente puede derribar el 50%, por lo tanto, desesperado, un millón de israelíes van justamente a sus refugios y donde la política interna israelí se hace a pedazos, por eso inicia esta guerra de agresión sobre la franja de Gaza, eso hay que aclararlo. La resistencia palestina, la yihad islámica, el movimiento islámico de resistencia jamás, los frentes populares han dicho que van a mantener la tregua siempre y cuando el régimen sinistra irrealí primero deje de asesinar en forma selectiva estos crímenes contra la humanidad que realiza siempre. Segundo, que deje de asesinar al pueblo palestino los días viernes en la marcha del retorno, recordemos que desde el 30 de marzo del 2018, cada viernes, ya llevamos 81 viernes, se realiza la marcha por los refugiados, por el derecho al retorno del pueblo palestino en forma pacífica y donde el régimen sionista israelí asesina al pueblo palestino, llevamos 313 mártires palestinos, de los cuales 50 son niños, 15 mil heridos. Esta es la respuesta del régimen sionista israelí a las movilizaciones pacíficas en la franja de Gaza. Y en el tercer punto, pide justamente la resistencia palestina, el levantamiento del bloqueo criminal, que ya llevamos más de 13 años, vamos a cumplir 14 años de bloqueo feroz, criminal, sobre una población de 2 millones de habitantes, donde el 52% son niños, donde es la cárcel a cielo abierto más grande del mundo, donde se lo asesina también en forma biológica por la contaminación del agua, por la falta de medicamentos, por los bombardeos constantes con uranio. Bueno, recordemos que la franja de Gaza soportó 3 agresiones durante estos últimos años de bloqueo. Primero en el 2009, 3 semanas constantes y sonantes bombardeando hospitales, escuelas y hogares palestinos. En el 2012, 2 semanas constantes de bombardeo las 24 horas. Y finalmente, en el 2014, la llamada Borde Protector, esta trágica agresión del régimen cionista iralí, 51 días seguidos, con un saldo de 3.800 mártires palestinos, más de 500 niños palestinos asesinados, más de 15.000 palestinos heridos, más de 100.000 viviendas destruidas. Y justamente buscan la destrucción, el exterminio, la limpieza del pueblo palestino, la limpieza étnica. No, la idea es borrar toda identidad palestina por parte de este régimen criminal usurpador, que hay que decir que se cumplió 102 años de la declaración Balfour, donde la corona británica le da la luz verde para la invasión palestina al sionismo internacional, 72 años de la partición de Palestina, con 70.000 palestinos asesinados desde el año 1948 hasta la fecha, y dos años de que Donald Trump, el gran aliado del régimen cionista iralí, el otro sionista criminal, dice que la capital al-Quds, la capital palestina, es la capital ilegal del régimen cionista iralí. Este es el contexto que estamos viviendo hoy en Palestina y en la Franja del Gaza. No, pues ya lo dibujaste perfecto el mapa, Faisal, como siempre, siempre bien afilado. Te faltaron los 700 mil refugiados que los echaron también de sus casas. Y me quedé un poco sorprendido cuando dijiste, ha resistido tres agresiones. Dije, no, pues las agresiones son todos los días, ¿no? Pero no, ya después aclaraste que son agresiones, pero del tamaño mega... Bueno, voy contigo, Dina. Mira, vayamos yo creo que al fondo de esto, porque yo te quiero preguntar por qué en este momento sucede todo lo que estamos viendo, esta nueva escalada, cuando hay protestas en el Líbano, cuando hay protestas en Irak, cuando hay crisis política interna en el régimen israelí, cuando incluso hay de cara un partido de fútbol polémico entre Argentina y Uruguay, por qué en estos momentos se da este ataque, porque siempre hay que verlo desde el punto de vista geopolítico, más tú que estás allá en Europa, por favor. Sí, efectivamente, antes que nada también decir que lo ha escrito muy bien el compañero que está en Argentina y solo un apunte, ¿no? A mí siempre me gusta decir, preguntarme si esto estuviese ocurriendo, por ejemplo, en Washington, ¿no? Todo el mundo se hubiese llevado las manos a la cabeza, pero como esto ocurre en el patio trasero de Occidente, que es Oriente Medio, pues parece ser que no todas las vidas valen igual, ¿no? Y bueno, en relación al contexto geopolítico, por supuesto que nada es casual, y aquí la política, la economía y en este caso la geopolítica, siempre atiende a unas razones o tiene unas causas. El contexto en el que se están desarrollando todas estas agresiones que bien dices son diarias, son diarias y se llevan produciendo durante mucho tiempo, pues se están llevando a cabo en un contexto en el que Israel ha vuelto a tener elecciones hace poco, ha utilizado también en las propias elecciones toda esta cuestión que se repite. Trump, desde el ascenso de Trump, sigue manteniendo una política, sigue siendo el mayor aliado del Estado genocida y sigue apoyando y apostando con recursos económicos, con apoyo, tanto en la Cámara del Congreso en Estados Unidos, como ahí con sus aliados en Israel, una política basada en el exterminio de la población palestina, y respaldando toda esa política, digamos, dura del Estado de Israel. Por tanto, a mí no me parece nada casual que se estén produciendo todas estas cosas, con ambos acontecimientos de fondo. Por un lado, la etapa postelectoral en Israel, y por otro también, Estados Unidos, que se encuentra en un momento, digamos, como Trump, de debilidad y de intento de fortalecerse a base de demostrar su fuerza en Oriente Medio, como bien han hecho otros líderes políticos norteamericanos, con una ofensiva dura desde Bush, haciendo que Oriente Medio sea efectivamente el patio trasero de Occidente. Faisal, ayer, en el programa de ayer, revelamos unos documentos de un estudio exprofeso, hecho para el Congreso de Estados Unidos, hecho por el Centro de Estudios Estratégicos para Oriente Cercano, del cual tiene relación, de alguna forma, con el AIPAC y con los lobbies sionistas en Estados Unidos. Y en ese informe de 300 páginas, pues se establece el programa de lo que va a pasar en Oriente Medio. Y justamente una de las piezas clave es Israel, y uno de los escenarios es prácticamente todo el Oriente Medio, con lo que le preguntaba a Dina. Manifestaciones, violencia en el Líbano, justamente ahí. Manifestaciones, violencia en Irak, el supuesto retiro de las tropas de Estados Unidos de Siria, que en realidad se fueron a los pozos petroleros, el incendio que hay en Yemen con la atrocidad que comete Arabia Saudí, y de alguna forma Israel está inmerso en todos esos puntos como tentáculos de pulpo. ¿Qué se nos viene encima? ¿Cuál es este plan? ¿Y por qué justamente ahora, hasta el partido de fútbol? Bueno, lo que decís vos del Centro Carné y de Estados Unidos, esta Tintan, la más fuerte geopolítica de Estados Unidos al exterior, especialmente en la región de Oriente Medio y en América Latina, apoyando políticas neoliberales y dirigido por exmiembros de la CIA, sus presidentes de esta Tintana. Así que, por lo tanto, te van diciendo lo que van a hacer. Vienen diciendo que en el 2020, 2021, va a venir una nueva primavera árabe, como le dicen ellos, y este informe marca que justamente va a haber estallidos sociales, caos en toda la región de Oriente Medio. En realidad lo que marca que buscan la fragmentación de los países en el Oriente Medio, cosa que no han logrado hasta ahora, han caído derrotados en Siria, han caído derrotados en Yemen, caen derrotados también en Irak, a pesar de todo, caen derrotados también en el Líbano, porque la idea era crear la guerra civil, crear caos vacío de poder en el Líbano. Algo muy importante también con Palestina. Palestina resiste, no pudieron borrar a Palestina del mapa del mundo, no pudieron acabar con el pueblo palestino, gracias a la resistencia heroica de su pueblo a través de la intifada, a través de sus jóvenes, día a día, tanto en la Cisjordania ocupada, como en Al-Quds, la capital ocupada palestina, como en la Franja de Gaza, gracias a los movimientos de resistencia islámica, la yihad islámica, el movimiento de resistencia islámica, Hamas, los frentes populares. Entonces, claro, caen derrotados, su agenda de muerte, que es Washington, el régimen sionista israelí y Riyadh, Arabia Saudí. Caen derrotados, intentan nuevamente llevar adelante su política, ahora de fragmentación. ¿Qué pasa en el Líbano? Intentan crear caos con un préstamo del Fondo Monetario Internacional que le exige al gobierno libanés que debe aplicar medidas de ajuste contra la población civil en aumentos de impuestos, por lo tanto, la población va a salir a la calle, se crea justo el panorama, se realiza una especie de guerra civil, que ese es el objetivo de siempre. ¿Por qué? Porque el Líbano cuenta con la resistencia del movimiento heroico, Hezbollah, que es esencial en la lucha del Frente de Resistencia contra el terrorismo de Oriente Medio, derrotan la política terrorista de Estados Unidos en Oriente Medio, por lo tanto, están desesperados. Entonces, esto es lo que marca el famoso informe de la Tintan, Carnegie, Centro de Estudios para Oriente Medio, y donde te van diciendo lo que va a ocurrir, ¿no? Acá en América Latina pasa lo mismo, Bolivia, golpe de Estado, también la política, por ejemplo, en Ecuador, la política de sanciones contra Cuba, contra Nicaragua, contra Venezuela por parte de la OEA, instrumentos de Estados Unidos, ¿no? Está todo bien desarrollado en forma sistemática y entra Palestina. Palestina es el bastión de la resistencia en el Oriente Medio, es el bastión de lucha de los pueblos del mundo, lo que significa Palestina, la liberación de Palestina, es la liberación de la humanidad toda, y eso lo sabe el régimen sionista israelí que está desesperado. Un Mishalmines Tayagos que se está cayendo a pedazos por dentro, un régimen que no aguanta más, que por más que quiera masacrar al pueblo palestino, no le alcanzaron 72 años de muerte, de bombardeos, de asesinatos sobre la población palestina, asesinando a más de 3.000 niños palestinos desde el año 2000 hasta la fecha, lo que significa que cada 3 días es asesinado un infante palestino. No les alcanza ni las balas ni las bombas para acabar con la identidad y la lucha y la resistencia de un pueblo que busca justamente su liberación. Gracias, Faisal. Dima, pues ya la última pregunta, ya nos vamos a ver, justo con lo que decía Faisal, la voz de los palestinos es que no descansarán hasta terminar con la ocupación israelí. Pregunta, aparte de una guerra con miles de muertos, ¿hay otra forma por la cual Israel devolviera todo lo que se apropió? Yo creo que el daño que ha hecho Israel en todos estos más de 70 años es un daño irreparable. Son familias destrozadas, son jóvenes, niños, madres, abuelas, padres asesinados, familias rotas y destrozadas, y evidentemente es un drama humanitario que se lleva produciendo desde hace más de 70 años. Lo que decía al principio, que parece ser que para el mundo hay vidas que valen menos que otras. Yo me sumo a lo que dice el compañero desde Argentina, la lucha heroica del pueblo palestino y quiero también señalar en especial a todas esas mujeres que diariamente luchan con sus propias manos contra un estado genocida que les separa de sus hijos, de sus hijas, que les deja viudas de sus maridos, de sus padres, de sus hermanos. Y yo creo que es un mérito muy grande que esas mujeres sigan a día de hoy peleando también desde la primera línea con sus propias manos, su propia tierra. Porque en definitiva lo que se trata aquí es una pelea por la tierra y por la vida y por la integridad de las personas. Yo creo que como tarea pendiente y esto es una cosa que no solamente aquí a España, porque España es miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, sino que a todo ciudadano y todo país demócrata se tiene que sumar al reconocimiento de Palestina como estado de derecho por justicia internacional, por deber, por dignidad y porque no hay otra. Y yo creo que esto en política depende mucho de la correlación de fuerzas, que lo sabemos muy bien aquí. Y yo creo que ojalá llegue el día en el que Estados Unidos deje de ser una potencia opresora a nivel mundial, que el neoliberalismo deje de ser una herramienta de explotación en todos los sentidos y sobre todo al sur, en los países del sur. Y yo creo que si conseguimos tejer un espacio de alianza, de solidaridad entre toda la comunidad internacional, yo creo que se podrá poner fin a esta situación y llegar a, como decía al principio, a una solución duradera y justa para el pueblo palestino. Bien, y que los pueblos del mundo presionen, ¿no? Porque yo creo que también están secuestrados los gobiernos por las corporaciones de las armas. España le sigue vendiendo armas a Arabia Saudí. Bueno, pues imagínate. Ya nos vamos, Faisal. La última y nos vamos un minutito. La juventud de Israel, pues no le importa ni la política ni la guerra. Son los millennials que se están apropiando más bien del poder económico y de la tecnología. ¿Cómo esto influirá, ya que no les importa, en el futuro de la toma de decisiones cuando ya no existan personas veteranas como el señor Netanyahu? Bueno, hay que preguntarles a ellos cuánto vale la vida de un niño palestino, ¿no? Como decimos con la compañera de España, coincido totalmente. ¿Cuánto vale la vida de un palestino para la comunidad internacional? Esa misma pregunta hay que preguntarle a estos jóvenes israelíes. No les alcanzó 70 mil mártires palestinos. ¿Cuál es la cifra que necesitan sobre su escritorio la comunidad internacional, los organismos internacionales para frenar este genocidio? Algo que saben, que el pueblo palestino resiste en forma heroica hasta ser totalmente libre. Muchísimas gracias, Faisal. Un abrazo, Dina. Muchísimas gracias. Gracias. Un placer, como siempre, que estén aquí. Gracias. Mañana tratamos un tema súper, súper delicado. El Comando Militar de México estuvo a punto de ser secuestrado por los golpistas en Bolivia. ¿Por qué? Porque estaban rescatando a Evo Morales. Hablaremos del riesgo extremo de ese operativo donde el avión de la Fuerza Aérea Mexicana incluso podría haber sido derribado, ya que los diferentes países por donde cruzaba le fueron cerrando el espacio aéreo y no lo dejaban volar. ¿Por orden de quién? Además, hablaremos de la revelación de días antes de la violencia en Bolivia. Documentos reveladores que describían paso a paso antes cómo iban a derrocar a Evo Morales. Y por si fuera poco, la nueva y autoproclamada presidenta de Bolivia se atrevió a insultar a todos los mexicanos. Dicen que les da pena junto con el presidente Obrador. Todo esto bajo los ojos de la Casa Blanca. ¿Qué sigue? Mañana aquí en Detrás de las Razones. Buenas noches. Buenas noches.